La celebración en honor a la Virgen María se realiza desde el año 1857 en Nicaragua, denominada La Gritería, cuyas actividades giran alrededor de la Purísima. Por ello hay quienes que con delicadez se dedican a confeccionar la imagen de la Virgen María. Una muestra de ello es el taller atelier, que está dirigido por estudiantes del Colegio Parroquial Hermano Pedro Betancur. Este taller surge hace dos años, a raíz de la convocatoria que realizó la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua para fomentar el emprendimiento en los estudiantes. Nosotros comenzamos con poquitas piezas, nunca pensamos que este taller fuera creciendo cada día más. Tuvimos 14 muchachos, nosotros vamos a las conferencias anuales que hacen en Centroamérica de Escuelas de Emprendedurismo. El año pasado estuvimos en Honduras, este año que viene el próximo va a ser en Guatemala. Entonces, como colegios que prácticamente han pasado de ser un proyecto piloto a un colegio prácticamente que ya está, somos sostenibles. Los jóvenes actores de esta hermosa confección son estudiantes de 9 a 14 años, quienes realizan desde imagen de la Virgen hasta nacimientos. Nosotros este año lo que hemos idealizado es la línea dorada, que es una nueva colección, por decirlo así, 2016. Nosotros elaboramos lo que son imágenes, arte sacro, elaboramos lo que son nacimientos, vírgenes de Cuapa, vírgenes de Guadalupe, todo tipo de vírgenes. En precios tenemos lo que son de diferencia dependiendo de la calidad, por ejemplo, si quieren de 24 pulgadas, de 9, de 8, variando las calidades de tamaño, varía el precio. Para elaborar la imagen de la Virgen María se requiere de un proceso bien planificado. Los materiales que se utilizan para el molde son, y eso, agua y taza para mezclar. Vamos a conocer un poco el proceso de elaboración de la Virgen María. Está aquí conmigo, Mario Leiva, quien nos va a explicar el proceso del molde. El proceso del molde se lleva por medio de un tratamiento especial, pues, por lo que se busca mascarilla, por el polvo que suelta, que es algo químico y tóxico a la misma vez porque el polvo se pega en los pulmones, entonces nosotros usamos mascarilla para protección. Este molde es de la Virgen María, se prepara la mezcla y se le echa hasta aquí. El pulido consiste en, si tiene una falla aquí, por lo menos tiene demasiado yeso, se le quita el yeso y se lo voltea bien. Este, ahorita esta pieza tiene demasiado yeso aquí, yo tengo que removérselo con esta y con esta la pulo, pues, le pongo mas fina. Después se le da la base Fast Drive, que es esta base que está aquí atrás, que es para que realice mas la pintura y sea mas brillante. Después se inicia con el proceso de los colores, se preparan los colores y después se aplica. La decoración de la imagen es crucial dentro de la elaboración, esto se hace dependiendo de lo que el cliente pida. Luego de finalizar el proceso de la pintura, la imagen está lista para ser ofertada. Lo que nosotros tenemos este año son variedades de nacimientos, que tienen valor de 600, 800, que son los animados, los que son normales, los grandes. En mi vida yo nunca iba a pensar que iba a estar pintando estas piezas, iba a estar en una empresa, tan así, joven. De eso se trata en los talleres de emprendedores, no que solo queden como ideas efímeras, es decir, hoy hice esto solamente por una cuestión emocional. No, nosotros queremos que esto sostenga para que más adelante estos muchachos puedan tener alguna ganancia y pueda ser repartida entre ellos de manera equitativa, para que se den cuenta que los talleres sí pueden generar algo para el futuro. Estas imágenes de la Virgen María y los nacimientos son ofertados en este colegio y en la Iglesia San Francisco de Asís. Los precios varían entre 100 a 2.800 Córdobas. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La concepción de María! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Marcha Imposo y Motivos ¡Gracias!